Me gusta andar de parranda con mis amigos Me encanta la borraquera, es mi delirio Pasarla de baile en baile, traer mujeres Andar en mi buena troca por los briguelles Y del Flamingo hacia el Pantango, voy al rodeo Sino pa'l rancho en el Calerian O el Tropicana, ya he destapado muchas bufianas ¿Y pa' dónde nos fuimos, pero no? Pa'l norte de Canibornia, compa ¡Yepa! Con gusto me habito traerlo con un corrido Pero que sean los inquietos y vale primos Y vamos tomando vuelo que ya oscurece Nosotros somos eternos sin amanecer Y del Flamingo hacia el Pantango, voy al rodeo Sino pa'l rancho en el Calerian O el Tropicana, ya he destapado muchas bufianas Oiga compadre, avienten vino de Bucanas Y escúcheme Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Música Cuando me lleven al cementerio Solo les pido un gran favor Que no me avienten agua bendita Quiero que me avienten litros de alcohol Música Mi vida fue solo en las parrandas De que otra forma podía acabar Música Siendo un borracho y un desgraciado Sé que hasta Dios me va a despreciar Música Solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho y un desobligado Culpa de suerte por su traición Música Nunca quise agarrar los consejos Que me diera mi madre y un desgraciado Que me diera mi madre y mi apá Música Mis hermanos y buenos amigos A mis enemigos los quise más Música Solo me culpo y me condeno Por haber sido un borracho y un desgraciado Música Un borracho y un desobligado Culpa de suerte por su traición Música 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 Con una simple excusa Me metí yo a la cantina Quería yo solamente echarme un trago de tequila Metí como seis copas y andaba un poco tomado Sentía que ya la sangre se me estaba en mi hablando Música Música Ya estaba hasta la madre de borracho Música Estaba recordando a un amor que me hace daño Música 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 Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Música Música Yo no comprendo porque solo cuando estoy tomado Música Es cuando siento completamente que yo las amo Música Recuerdo sus aromas, el calor y sus perfumes Cuando me siento cerca de mi alza encercer en las nubes Música Ya estaba hasta la madre de borracho Música Estaba recordando a un amor que me hace daño Música Música Yo solamente cuando estoy tomado Es cuando yo recuerdo esos amores que hacen daño Música Música Música